Hola, en este vídeo te enseñaré a hacer borlas y a decorar una pulsera con hilo. Para hacer esta manualidad necesitas hilo y alambre, una pulsera de metal, unos alicates, tenacillas, tijeras, cola blanca y un pedazo de cartón del tamaño que desees que sea la borla. Comenzamos por la borla. Lo primero que tienes que hacer es enrollar el hilo alrededor de la tira de cartón. Después córtalo con unas tijeras. También necesitarás un pedazo de alambre. Sitúa el alambre en la parte central de los hilos y doblalos a la mitad. Enrolla el extremo más corto de alambre. Forma un globo con el otro extremo de alambre y luego ve enrollándolo siguiendo una dirección descendente. Utiliza esa misma alambre para unir los hilos por el extremo superior. Cuando acabes, corta las puntas de los hilos para que queden parejos. Ya tenemos lista la borla. Para hacer la pulsera también necesitarás hilo. Yo he empleado hilo de distintos colores. Echa cola blanca con un pincel sobre la pulsera y comienza a enrollar el hilo sobre ella. Te aconsejo que no pegues el hilo justo por el extremo porque se adherirá peor. Luego puedes recortar el sobrante con unas tijeras. Cuando llegues al final de cada tramo, echa pegamento nuevamente sobre el hilo. Puedes ayudarte con los dedos para esparcirlo mejor. Luego corta el hilo sobrante y comienza a enrollar el siguiente tramo. El proceso es muy sencillo. Únicamente consiste en pegar en la pulsera tramos de hilo de distinto color. Combínalos como más te guste para formar pulseras únicas. Una vez completada la pulsera, le añadí hilo de color negro alrededor, que fijé en ambos extremos con cola blanca. Con unas tenacillas, haz un corte en el enganche de la borla y asegúrala la pulsera. Aquí tienes la pulsera lista para estrenar. Como ves, el proceso es muy fácil y resulta bastante económico. Además es perfecto para reutilizar pulseras de metal viejas. En cuanto a las borlas, puedes utilizarlas también como colgante. Solas, en un collar junto con otros complementos o combinando borlas de distintos colores en un solo collar. Espero que estas ideas te hayan gustado y que te sirvan de inspiración para realizar tus proyectos. Si haces esta u otra manualidad, no te olvides de enviarme una foto a través de alguna de mis redes sociales, que encontrarás bajo el vídeo. Allí también te dejo un enlace hacia otros tutoriales de bisutería hecha a mano. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima.